Hola que tal amigos, aquí les saluda Erika Rojo, quiero aprovechar este momento para poder mandarle un saludo a una fan, se llama Estela Duran, Estela aquí va tu saludo, espero te guste esta canción, aquí va, aquí te va, es una canción muy conocida. Mi gusto es y quien me lo quitará. Solamente Dios del cielo me lo quita mi gusto, es el amarte chiquitito, tome de eso, tome de eso que al cabo mi gusto es. Pero chiquitito yo te de seguir amando mi gusto es. Pero papacito yo te de seguir los pasos adonde estés. Aunque me den de balazos, tome de eso, tome de eso que al cabo mi gusto es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!